... ...como es el vivero y la nueva incubadora de base tecnológica. Ayer por la tarde se mantuvo una reunión con esta temática, con técnicos del ayuntamiento, donde participó miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento, así como Diputación Provincial y Cámara de Comercio para acelerar la maquinaria, para llevar a cabo durante el 2015 este vivero de empresas y la nueva incubadora de base tecnológica. Este es el horizonte que nos hemos marcado y se estuvieron viendo ya el encargo de proyectos y la ubicación, que ya la conocen. El vivero de empresas estará ubicado en el polígono de los rubiales y muy cerca esta incubadora de base tecnológica estará situada en el campus científico-tecnológico junto con el centro de innovación. En definitiva, lo que venimos a plantear es acelerar todos estos procesos porque estamos vislumbrando ya un nuevo modelo de desarrollo económico de Linares. Tenemos ya un triángulo establecido en torno a la transferencia del conocimiento, en torno a la industria de base tecnológica, como es el campus científico-tecnológico, que ya es una realidad. También ayer asistíamos a la publicación en el BOJA de la licitación de la primera fase del Centro de Infraestructuras Críticas y el tercer elemento, el tercer eslabón de ese triángulo es sin duda el vivero de empresas y la incubadora de empresas. Esto también viene a coincidir en el tiempo con la aprobación ya definitiva de los presupuestos de la Diputación Provincial y por qué es importante la aprobación de estos presupuestos. Pues básicamente porque se habilita ya esa partida de 5 millones que anunciamos para captar empresas que sean capaces de generar puestos de trabajo. Lo hemos cifrado en 20 o más puestos de trabajo. Como saben, hemos comentado en algunas ocasiones que las subvenciones que se darían a estas empresas que se instalen en la provincia de Jaén serían en torno al 30% de los salarios durante dos años. Es decir, tenemos ya una serie de instrumentos que nos permiten hablar de futuro en Linares, hablar de esa recuperación industrial y caminar hacia ella. Nos tenemos que dotar de todos esos elementos y además haciendo posible la diversificación económica y también vinculando y dándole sentido a nuestro campus científico-tecnológico vinculando los estudios universitarios con las empresas porque de poco serviría el gran esfuerzo que se ha hecho en la construcción de este campus por parte de la Junta de Andalucía, ese esfuerzo de la ciudad de Linares si ahora no dotáramos de unos contenidos convenientes al campus científico-tecnológico. Quería también dar respuesta. Hace unos días aparecía una noticia en torno y la daba el Partido Popular de Ángela Isaac donde criticaba precisamente un instrumento que es simplemente un instrumento de promoción como es un catálogo de industrias de Linares. Este catálogo ya existe, este se elaboró hace aproximadamente dos años y precisamente lo que se venía a decir o se venía a explicar es que ahora gracias a que tenemos potencial, que tenemos capital humano a esos jóvenes que se han contratado con el empleo joven pues que disponemos de capital humano para poder ampliar, actualizar precisamente esta base de datos, este catálogo, este material de promoción industrial con el que se puede ir a cualquier sitio explicando las potencialidades de Linares como zona industrial. Además, también señalar que esto es un simple catálogo pero que eso va acompañado también de medidas donde tiene peso e importancia la financiación. En este caso, la Diputación Provincial también cuenta con una partida de 60.000 euros que va a dar a la Cámara de Comercio para que a través de la Asociación de Empresas Metalmecánicas pues consiga salir al exterior en la búsqueda y en la captación de empresas. Es decir, que todo forma parte de un trabajo en el que se pretende pues llegar a esa recuperación económica. Hasta ahora estamos asistiendo a una actitud del Partido Popular pero diría no del Partido Popular en su conjunto sino del sector de Ángela Isar. Porque curiosamente la propuesta de hacer ese trabajo de campo con las empresas surge en la Comisión de Fomento e Industria y es a propuesta del Partido Popular pero de concejales del Partido Popular que no son del sector de Ángeles Isar. O sea, ni conocen lamentablemente el trabajo que se hace en las comisiones y que proponen sus propios compañeros. Por tanto, como digo, el Partido Popular esta nueva hornada del Partido Popular pues lo que hace básicamente es como el perro del hortelano. Ni come ni deja y además muestran una ignorancia supina en todos los temas que tienen que ver con el ámbito industrial, con el ámbito empresarial. Hace no mucho confundían lo que era el centro de innovación con el vivero de empresas y sacaban una nota en este sentido. Ahora confunden lo que es un catálogo para actualizar y poder vender Linares lo confunden con otra estrategia, dicen ellos, para que en época electoral que se aproxima vender que se están haciendo cosas. En definitiva, yo diría que se han subido al carro de la crítica porque en materia industrial y en aportación a Linares sobre estos aspectos son un cero a la izquierda. Lo lamento decirlo así, pero es así de claro y voy a poner algunos ejemplos que lo evidencian. Hace dos años aproximadamente se celebraba un pleno en el ayuntamiento donde el Partido Popular se comprometía a presentar una moción, una proposición en la que instara al Gobierno de España a participar en la revitalización socioeconómica de Linares y al mismo tiempo se involucrara en traer a empresas. Han pasado esos dos años, no se ha presentado ningún tipo de propuesta en este sentido y siempre cuando planteamos en cualquier ámbito que participe el Gobierno de España nosotros no tenemos reservas para decir que participe la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento pero cuando se plantea que sea el Gobierno de España siempre se produce o se reproduce el mismo TIC. Se niega la participación del Gobierno de España. Por ello, creo que es el momento de poner los papeles sobre la mesa y decir que el Gobierno de España se tiene que implicar. Primero, con un plan de reindustrialización para Linares y la comarca. En segundo lugar, es fundamental que vengan empresas, es decir, que se comprometan a traer empresas que se instalen en Linares y en tercer lugar otra demanda que también hemos repetido una y otra vez. Se tienen que modificar las ayudas de reindustrialización. Los reindus que hasta ahora cuando gobernaba el Partido Socialista con el Activa Jaén había una media de inversión de 20 millones, en este año 2014 han sido solamente 2,7 millones y no se ha beneficiado ninguna empresa de Linares. Curiosamente, todas las empresas que se han beneficiado están gobernadas, están en localidades gobernadas por el Partido Popular. Por ello, yo creo que es el momento de dar una oportunidad al Partido Popular, es el momento de que Ángeles de que se discrimine positivamente Linares y su tradicional núcleo industrial. No podemos olvidar también que en pocos territorios existen unas infraestructuras, unos equipamientos industriales, existe un personal cualificado o un campo científico-tecnológico o un centro tecnológico como el metal mecánico, es decir, una cultura industrial como la que existe en Linares. ¿Qué ha ocurrido cuando gobierna el Partido Popular en España en materia de industrialización en la provincia de Jaén? Pues yo creo que después del Plan Jaén que benefició a Linares con Franco cuando se estableció Santana y se construía la maquinaria agrícola, después de eso poco más. Llegaron los mines en la etapa de Aznar pero realmente donde recalaban todas las ayudas eran en la Carolina. Recuerdo que entonces se hablaba del milagro de don Ramón y al mismo tiempo pues del medallero. iban dando medallas y ahí se asistía desde imágenes del nodo de Franco pasando después por la concesión de medallas a Montoro, a Casco, al propio Aznar y lo que quedaba en el resto de ayuntamientos de la provincia eran migajas y se daban en unas condiciones que en muchos casos todavía se están devolviendo. Pero a ello hay que sumar pues el ostracismo y el abandono a la provincia de Jaén y lo quiero argumentar con ejemplos muy claros. Hablábamos de los reindus de manera que han cambiado en esa ayuda a la reindustrialización cuando su delegado dice es que las empresas no lo piden. Pero ¿por qué no lo piden? Porque han cambiado considerablemente las condiciones. Ahora mismo las condiciones son leoninas. Es mejor irse a un banco a irse a pedir al gobierno de España a pedir en esta orden porque se cambiaban esas condiciones en la etapa socialista. Estábamos hablando de mayor cuantía hablábamos también de subvenciones o préstamos a interés cero con cinco años de carencia y diez años de devolución. Además existían también ayudas a fondo perdido para ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro. Todo eso ha desaparecido y como digo las condiciones han empeorado y las cuantías se han minorado. Por otra parte tenemos como a golpe de real decreto se han destruido todos los proyectos que había sobre energías renovables. En la provincia cuando comienzan a promulgarse reales decretos había veintiocho proyectos muy importantes que podían haber salido adelante que hubieran generado en esta provincia más de dos mil cuatrocientos cincuenta puestos de trabajo pero como digo todos se quedaron en el cajón. Tenemos una víctima muy clara que afortunadamente hoy nos daban una buena noticia. Lo escuchaba esta mañana en la SER a ENSA. A ENSA se ha visto tiritando se ha visto en una situación haya tenido menos pedidos menos encargos y que ahora gracias a hacer un parque eólico en Estados Unidos pues ha sido posible que nuestra gente de Linares estos trabajadores puedan mantener por ahora su puesto de trabajo pero yo insisto en la actitud del Partido Popular yo creo que basta con preguntar a esos trabajadores quién ha estado con ellos viajando preguntando buscando información creo que ha sido el alcalde y que a la señora Isabel ni estaba ni se le esperaba. también decir que algunos de los proyectos que venían a ese Linares futuro por el que todos seguimos apostando y presionando a la Junta de Andalucía cuatro proyectos eran de energías renovables a todo eso hay que sumar pues políticas del Partido Popular que están asolando España como esa reforma laboral que se ha convertido en una máquina de despidos fáciles y baratos también el hecho de que se haya deprimido el consumo desde el copago pasando por la subida del IVA del IRPF todo esto ha hecho que echen la persiana muchas pequeñas y medianas empresas también sabemos la situación de los jóvenes la palabra joven hoy se escribe con letras de exilio de pérdida de esperanza de raíces en definitiva son los conejillos de India de unas nuevas relaciones laborales cuya máxima es mínimo sueldo escasos derechos y máximo horario por todas estas razones insisto que es fundamental la participación del gobierno de España participación del gobierno de España en la recuperación de Linares en la recuperación industrial de la comarca porque pocos territorios tendrán tantos problemas como nosotros pero pocos territorios tienen tanto potencial pocos territorios aprovecharían también un plan de inversiones un plan de reindustrialización señalar que insisto en la idea de que aquí nos estamos mojando todos desde el ayuntamiento que va mucho más allá de sus competencias con financiación con proyectos con programas desde la diputación provincial que no forma parte de sus competencias el empleo pero que ahora se ha volcado y son ya 57 millones de euros los que se han invertido en dos años y medio en empleo y la Junta de Andalucía que todavía tiene que seguir cumpliendo con sus compromisos ha cumplido con la parte social también hemos asistido como he dicho antes a la licitación del centro de infraestructuras críticas por tanto un paso más y una apuesta más por Linares pero todavía del gobierno de España no hemos obtenido ni una sola ayuda ni un solo impulso y eso parece que no era difícil cuando vino Montoro a presentar a Antonio Martínez como candidato si ustedes vuelven atrás y ven las frases que decía Montoro una de las promesas que hizo a esta ciudad fue que iba a traer empresas a Linares por tanto no la ha traído y espero que la señora Isaac con ese ímpetu que le caracteriza pues sea capaz de que esas empresas vengan a Linares y que haya un compromiso por Linares y además hay una cuestión que también se la dirijo directamente a la candidata he leído me ha llamado la atención frases en esta Navidad que dice que muere por Linares pues yo le diría que Linares realmente no quiere heroína no queremos que muera por Linares eso es excesivo lo que sí queremos que trabaje por Linares que deje de ser un cero a la izquierda y que aporte a Linares lo que su partido en este momento que está gobernando puede aportar pues por una parte deciros que sí que incide se va o bien a firmar un nuevo convenio o bien a hacer una adenda al que existe recuerdan que en principio eran dos millones de euros y se ha conseguido la financiación del doble de cuatro millones de euros eso permite esas dos inversiones por una parte el vivero y por otra parte la incubadora de empresas y lo importante es conseguir esa financiación como sabéis que también las aportaciones tienen que ser 80-20 80 que viene de fondo europeo de la fundación incide de cámara y el 20% pues ahí lo va a aportar entre la diputación y el ayuntamiento de Linares tampoco ni un solo euro del gobierno central y la segunda pregunta que me hacía era si tenemos que haberla finalizado para diciembre los plazos puesto que estamos hablando de fondo europeo es sí o sí que tienes que ejecutar entonces ayer lo que estuvimos haciendo es ver pasos que hay que dar porque esto supone por ejemplo tener que pedir hay una cuña de terreno donde va la incubadora que hay que pedirla a la universidad y a la fundación campo científico tecnológico por ejemplo hay que hacer la petición luego tenemos también el encargo del proyecto o sea que son cosas pasos que tenemos que ir viendo lo que hicimos fue hacer un cronograma y marcar los tiempos y de qué nos responsabilizábamos cada uno para que para que no nos falle y para que lleguemos a tiempo a terminar con saludo no o los fence que tenga a la producillo que decir es que